Sean bienvenidos una vez más a su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. Quien tiene el placer de acompañarles en esta presente emisión, Mariana Valladares. Hoy les ofreceremos detalles de lo que fue la bienvenida universitaria a los estudiantes de nuevo ingreso, la APSO 2023-2 de la Universidad Fermín Toro. Adelante. Un nuevo semestre llega y la Universidad Fermín Toro abre sus puertas para recibir a los nuevos estudiantes que a partir de hoy se unen a nuestra familia UFETista. Esta bienvenida universitaria fue realizada en el Auditorio Doctor Raúl Quero Silva, donde las diferentes dependencias de nuestra institución presentaron sus funciones para así dar a conocer los diversos procesos académicos y administrativos, así como también los beneficios que traen al formar parte de la Universidad Fermín Toro. Nos compete como bienestar estudiantil recibir en este mes de marzo la nueva planta estudiantil. Estamos muy satisfechos porque el ingreso a la universidad ha sido bastante satisfactorio y bueno, esperando cumplir con todas las metas propuestas para este año, siempre atendiendo al llamado y las necesidades de todos los estudiantes. En dicha actividad estuvieron presentes las autoridades rectorales, decanos, directores de escuela y personal docente para recibir a los nuevos estudiantes. El compromiso con ellos, pues es el mismo compromiso que hemos tenido durante los 33 años que tenemos al servicio de la formación universitaria y próximos a nuestros 34 años, es mantener una educación y formación universitaria de calidad, manteniendo los estándares por los que nos hemos caracterizado hasta ahora y por supuesto que sigan siendo, seguir manteniendo el nombre de la universidad en alto, tanto en la región como en el país. Bueno, la universidad viene desarrollando una serie de proyectos, nuevas carreras, algunas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Educación Universitario, como por ejemplo Ingeniería Industrial, Ingeniería de la Producción, que estamos esperando que el Presidente de la República emita a la Gaceta, nuevos proyectos como el doctorado en Derecho, maestría en Telecomunicaciones y varias especializaciones entre ellas, por mencionar algunas, Inteligencia Artificial, Instrumentación y Control. Cada uno de los estudiantes que inician esta nueva etapa, dieron a conocer sus emociones luego de participar en este encuentro, cargado de sorpresas y actividades extracátedras que podrán disfrutar durante su recorrido académico. Bueno, gracias al reinado internacional de las ferias, obtuve como ganadora una beca y estoy súper agradecida por la Universidad Fermín Toro por apoyarnos y darnos como esa gran corona que es el estudio. Aprender muchísimo, disfrutarme al máximo todo este proceso y bueno, para mí es una experiencia nueva. Voy a cursar en una de las mejores universidades de acá de Venezuela y qué orgullo poder estar acá, poder ser parte de esta casa de estudio y pues nada, no espero expectativas, simplemente disfrutarme el proceso. De esta manera les damos la bienvenida a los estudiantes que vienen con energía, sueños e ilusiones, reafirmando nuestro compromiso de hacer este camino una experiencia diferente en la formación académica. Quien reportó para ustedes, Valentino Viedo. Seguidamente, nuestro compañero Julio César Hernández tuvo la oportunidad de realizarle una entrevista a María Piña, estudiante de la carrera de Ciencia Política, quien fue galardonada por Excelencia Académica. En esta oportunidad estaremos conversando con la estudiante de Ciencia Política, María Fernanda Piña, quien actualmente ocupa el segundo lugar del promedio más alto de nuestra universidad. Bienvenida, María Fernanda. Gracias por invitarme a estar acá juntamente contigo. Hoy, María Fernanda, vamos a estar conversando de cómo te organizas con el tema de las tareas, si tienes otras ocupaciones a la par de la carrera, y que te hacen merecedora de ese segundo lugar en el promedio más alto de nuestra universidad. Siempre he dicho que las cosas que nosotros hacemos las debemos hacer con pasión y con dedicación. Me organizo de la siguiente manera, siempre he sido desde pequeña una persona muy planificada de mis cosas. Desde que estudio en el colegio, todos los días me planificaba, y bueno, en la universidad no es diferente. Si trabajo, tengo otro trabajo a la parte del estudio, y siempre me he enfocado en que nosotros debemos hacer las cosas con dedicación, con pasión, con disciplina, con constancia, con responsabilidad, porque si queremos alcanzar aquellos sueños que nosotros queremos alcanzar, queremos nuestros sueños, nuestras metas, todo eso hay que hacerlo con disciplina. No siempre vamos a estar motivados a hacer las cosas que debemos hacer, nuestras responsabilidades, pero ahí es donde entra el juego nuestra disciplina. Hacer las cosas para hacer a estos jóvenes que impacten a la sociedad venezolana, que hoy en día tanto lo necesita, y otras naciones para ser de ejemplo en lo que nosotros hacemos. Exactamente. Bueno, ya sabemos la clave de lo que es la organización, también la dedicación para poder obtener este promedio, que no es nada fácil porque sé que cuesta muchísimo, y comentábamos anteriormente, detrás de cámara, que ya María Fernanda va en el séptimo semestre de la carrera y comenzó en pandemia, va súper acelerado. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido la receptividad? Si ahora estás en online o presencial, ¿cómo has jugado con eso y cómo te va ahora en la universidad? Claro, debido a la pandemia nosotros empezamos de manera online, he tenido ciertas clases con ciertos profesores, pero he estudiado la carrera por la parte virtual. Siempre he dicho que uno debe poner el esfuerzo en este caso del ámbito virtual, porque claramente eres tú el que está buscando aprender, conocer, investigar, y se despierta en ti esa curiosidad de saber un poquito más. Y que este reconocimiento también de tener uno de los promedios más altos de la universidad te ha traído otro reconocimiento que es por el Instituto Municipal de Iribarren, de la Juventud. Cuéntanos cómo te sentiste al recibir ese premio. Yo realmente me sentí honrada y privilegiada de haber pertenecido y estado en ese lugar, porque de verdad que es provechoso estar rodeada de personas con muchísimos talentos. De verdad que me sentí afortunada y agradecida con los que organizaron esta actividad. Bueno, un reconocimiento que no todos tienen y que tú, por ser larense ejemplo de nuestro municipio, de nuestra ciudad, lo lograste. Y espero que ya para el próximo año también se dé ese reconocimiento y muchísimos más por esta labor que estás haciendo arduamente en nuestra universidad. Ya como el tiempo es corto, quisiera que les des un mensaje a todos los compañeros, tanto de tu carrera como de la universidad en general, que sí se puede, que sí se puede lograr y que también pueden llegar a ese sitio donde estás tú. Sí, sería para mí provechoso que muchos de los estudiantes que están en esta universidad, no solamente yo, obtuvieran este reconocimiento, que se levanten jóvenes, que se esfuercen cada día por cumplir sus sueños y por aprender. Que la disciplina sea algo que nos caracteriza y que nosotros podamos salir adelante y llevar en alto a nuestro país. Así es, María Fernanda, y con esto vamos a una pausa, pero ya regresamos con más del noticiero de la Universidad Fermín Toro. Felicitamos a María Piña por su gran desempeño estudiantil. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con más del noticiero institucional de la Universidad Fermín Toro. Del 10 al 14 de abril, el auditorio doctor Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro se viste de gala al ser el anfitrión del evento Cambios y Retos Empresariales. El futuro es tuyo. Será un espacio abierto para empresarios, comerciantes y especialmente para nuestros estudiantes al mostrar lo nuevo en Gerencia, comunicación empresarial, responsabilidad social empresarial, tecnología y recursos humanos. Sé parte de esta experiencia ingresando el link que dejamos para ti en la biografía de nuestra cuenta en Instagram, arroba uft.ve. Regístrate ahora, Cupos Limitados. Regístrate ahora, Cupos Limitados. Estamos de vuelta con el noticiero UFT. En esta ocasión, en nuestra sección Talentos UFT, Julio César Hernández realizó una entrevista al estudiante de la Escuela de Ciencia Política, Gabriel Borges, en la que nos comenta sobre su proyecto de potabilización del agua, labor que fue reconocida por el Instituto Municipal de la Juventud de Iribarren. Sean bienvenidos una vez más a Talentos UFT. En esta oportunidad, quien nos acompaña, Julio César Hernández. Hoy estaremos conversando con Gabriel Borges, estudiante de Ciencia Política de nuestra Casa de Estudios Superiores. Hola, mucho gusto. Un placer estar acá. En esta oportunidad, Gabriel, quiero que nos comentes acerca de ese proyecto que estás desarrollando dentro de las comunidades de la región larense. Bueno, el proyecto se llama CENO. CENO significa pensar en agua. Es una conjunción de dos idiomas, de las lenguas sáncritas y de las lenguas francesas. Es un proyecto que trata, o su objetivo es conseguir mayor acceso al agua y saneamiento en comunidades muy vulnerables, que, bueno, naturalmente tienen bajos recursos. Vamos allá, organizamos a las comunidades y les enseñamos a ellos cómo pueden potabilizar y tratar agua de fuentes diferentes al agua por tubería. No obstante, también sirve para el agua por tubería. Básicamente, de eso se trata el proyecto. Además de esto, Gabriel, quiero que nos comentes cómo nació esa idea de crear este proyecto y cuántos jóvenes o personas están compuestas para organizar lo que es la potabilización del agua. Bueno, en agosto, no, en octubre del año 2020, empiezo a hacer un voluntariado en una ONG. Ese voluntariado, pues, me enseñó muchas cosas, me dio la oportunidad de estar en diferentes lugares y para agosto del 2021, nosotros conseguimos una convocatoria que está haciendo la Secretaría Internacional del Agua. Esa convocatoria se llamó Global Geotech Actions 2, los jóvenes tomaban acción segunda edición, y era una proposición de proyectos en los cuales se escogían seis ganadores. Entonces, de 300 proyectos a nivel mundial, nosotros quedamos entre los seis ganadores. Básicamente, tomamos una idea que se hacía en Canadá, que son los filtros de bioarena, y la venezolanizamos, la adaptamos al contexto que nos encontramos acá, en temas costos, en temas operativos, en temas fuentes de agua. Y eso nos permitió, el ganar esa convocatoria, que pudiéramos ir al Foro Mundial del Agua, que se hizo en Dakar, Senegal, hace un año, en marzo del 2022, donde nosotros presentamos ese proyecto. Cuando nosotros regresamos acá en Venezuela, empezamos a ejecutar el proyecto. La primera comunidad que visitamos fue en Acarigua, se llamó, se llama La Reja de Guanares, y eso fue en mayo del año 2022. De ahí en adelante, pues empezamos a visitar una comunidad mensual, y al día de hoy, pues tenemos agenda de todos los sábados, estamos visitando comunidades, aplicando estas técnicas de potabilización y construyendo filtros para la gente. También quisiera que aprovecharas la oportunidad de decirles a todas las personas que se quieran sumar a este proyecto que están a tiempo para hacerlo. Bueno, mira, nosotros somos un equipo pequeño, pero siempre prestos a recibir gente que quiera colaborar. Nos puedes conseguir en las redes sociales, en Instagram es donde estamos más activos, arrobaaguas, seno, aguas con S, y seno se escribe Z-E-N-O. Allá, pues nada, nos escriben un DM, y con todo el gusto del mundo están más que invitados a que sean parte de esta generación de agua en movimiento, de este ecosistema que piensa en el agua y busca soluciones sostenibles y sustentables a estas problemáticas. Y que además hasta ahorita ya ha sumado reconocimientos, y qué bueno que ya los entes públicos lo están reconociendo. Hace poco te entregaron una orden reconociendo el trabajo que se está realizando con el tema del agua por parte del Instituto de la Juventud del Estado Lara. Bueno, mira, eso primero se lo agradezco mucho a la Universidad Fermín Toro, a la directora de Escuela Marianela Suárez, a la directora de Escuela de Ciencia Política, que si no fuera por el apoyo de ellos no hubiéramos llegado a esas estancias. Bueno, a todas las personas que se quieran sumar a este proyecto, que está dejando un granito de arena dentro de nuestra sociedad larense, de verdad que es muy bonito que todos se sumen para esta labor, y de una cuestión que es vital para toda la región, y que sabemos que en algunos sectores este vital líquido es de escaso recurso, casi no llega, y ustedes están haciendo ese favor de poder llegar a esas comunidades. Así que la invitación está abierta y también quisiera, como ejemplo de nuestra universidad, como ejemplo para todos los estudiantes que quieran hacer este tipo de iniciativas. Uno como persona, como estudiante, sobre todo que está a esta edad que todavía puedes asumir errores, que todavía tu vida te permite lanzarte aventuras, tienes que tratar de hacer algo diferente, pensar que o puedes vivir la vida como le vieron tus padres en un mundo que está mucho más acelerado, que es trabajar 40 años en una empresa, en un momento que no vas a tener seguridad social garantizada, ni vas a tener una jubilación garantizada como la tuvieron las generaciones anteriores, o puedes entender que el mundo moderno pasa por relacionarse y por crear fuentes de trabajo, y no hacer que tú trabajes por el dinero, sino que el dinero trabaje por ti. Eso significa tener ideas, estructurarlas, trabajar por ello, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, empezar a hacer algo diferente. Sobre todo esos chamos que van para la universidad y después salen y no tienen nada que hacer, se van para su casa, pues busquen algo que hacer en las tardes. Busquen algo que hacer aparte de esto y piensen que toda experiencia que puedan acumular les va a ser útil, no para que les haya un buen trabajo, sino para que ustedes puedan crear sus propias cosas. Bueno, con este mensaje, Gabriel, te agradecemos que hayas tomado de tu tiempo para conversar con nosotros de este proyecto que sé que va a seguir sumando más personas y que va a ser más grande y que no solo va a ser acá en la región larense, sino se va a extender por todo el país. Y te deseo lo mejor porque sé que es una iniciativa que de verdad está llegando a los hogares venezolanos en este caso. Y con esto finalizamos Talentos UFT. Será hasta una próxima oportunidad quien los estuvo acompañando, Julio César Hernández. De esta manera vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con el noticiero UFT. Del 10 al 14 de abril, el auditorio Dr. Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro se viste de gala al ser el anfitrión del evento Cambios y Retos Empresariales. El futuro es tuyo. Será un espacio abierto para empresarios, comerciantes y especialmente para nuestros estudiantes al mostrar lo nuevo en Gerencia, Comunicación Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial, Tecnología y Recursos Humanos. Sé parte de esta experiencia ingresando el link que dejamos para ti en la biografía de nuestra cuenta en Instagram arroba uft.ve Regístrate ahora, cupos limitados. Gerencia y Recursos Humanos. ¡Gerencia y Recursos Humanos! ¡Gerencia y Recursos Humanos! Regresamos con más del noticiero de nuestra casa de estudio y a continuación les presentamos la sección Nuevo Destino con nuestra compañera María Fernanda Rojas. El estado Bolívar es uno de los 23 estados de Venezuela reconocido por su impresionante naturaleza ubicado al sureste del país. Dentro de esta imponente región se encuentra Ciudad Guayana, una de las más espléndidas donde se puede observar el parque nombrado como La Llovizna. Soy María Fernanda Rojas y en esta ocasión los acompañaré en la sección Nuevo Destino. Disfrutemos de la siguiente información. El parque La Llovizna fue inaugurado el 28 de mayo de 1985. El mismo se deriva de la creación de las represas Macagua 1 y 2, siendo la Corporación Venezolana de Guayana la empresa encargada de su mantenimiento. El Salto La Llovizna es una cascada ubicada en el río Caroní, cerca de su confluencia con el río Orinoco. Se encuentra situada en el Parque Nacional La Llovizna de Ciudad Guayana, en Venezuela. Su belleza exótica traslada al visitante a la selva. El parque permite el acceso al salto vía selva, caminaría de concreto y acuática. En este sentido, el visitante puede sentir que tiene tres parques distintos. Con una extensión de 160 hectáreas, el Parque La Llovizna está conformado por una porción de las islas y saltos inferiores del Caroní, aproximadamente 5 kilómetros antes de la confluencia con el río Orinoco. Desde el mirador más alto y cercano a la caída del agua, el visitante puede sentir la llovizna o bruma que se produce por las fuertes caídas del agua, acción a la cual se debe su nombre. El Parque La Llovizna no es sino parte de un sistema de parques nacionales, a lo largo del río, que incluyen Alcachamay y Punta Vista. Se destaca en medio de este escenario el Teatro de Piedra, hermosa obra que regala a los visitantes agradables momentos de intercambio cultural. En la llovizna, el ingenio y el empuje del hombre han logrado una motivadora unión entre el ser humano y el ambiente. El clima se mantiene entre el calor y la humedad. Dependiendo de la época de mayo y agosto, se extiende la temporada de lluvias y es cuando la temperatura media es de 27.4 grados centígrados y la máxima 34.5, mientras que en los meses de octubre a enero, la temperatura media es de 26 grados centígrados y la máxima es de 31.5. El Parque La Llovizna contiene zonas foscosas y extensiones de grama. Conviven diferentes especies animales, de los cuales podrá disfrutar mientras se recorre el parque. Entre las atracciones con la que cuenta este parque está el recorrido en tren, alquiler de botes, caminarías y un mercado artesanal. En cuanto a las comodidades, cuenta con un lugar donde venden comida y alquiler de estacionamiento. La Llovizna, sin duda alguna es un espacio cautivador, ya que podemos conectar con el maravilloso mundo de la naturaleza, disfrutando de su inigualable vista, clima, fauna y flora, además de la paz que este hace sentir. Es evidente que Venezuela destaca por su inexplicable belleza. Atrévete a vivir y a disfrutar esta experiencia. Quien tuvo el placer de acompañarlos en esta ocasión, María Fernanda Rojas. Esto es Nuevo Destino. Hemos llegado al final de su noticiero UFT a través de las pantallas de Promar Televisión. Les recordamos que para cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba uft.ve y nuestro correo electrónico televisora punto uft arroba gmail punto com. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube UFT TV. Será hasta una próxima ocasión quien tuvo el gusto de acompañarles en esta presente emisión, Mariana Valladares. Del 10 al 14 de abril, el auditorio Dr. Raúl Quero Silva de la Universidad Fermín Toro se viste de gala al ser el anfitrión del evento Cambios y Retos Empresariales. El futuro es tuyo. Será un espacio abierto para empresarios, comerciantes y especialmente para nuestros estudiantes al mostrar lo nuevo en Gerencia, Comunicación Empresarial, Responsabilidad Social Empresarial, Tecnología y Recursos Humanos. Sé parte de esta experiencia ingresando el link que dejamos para ti en la biografía de nuestra cuenta en instagram arroba uft.ve. Regístrate ahora, Cupos Limitados. Regístrate ahora, Cupos Limitados. CC por Antarctica Films Argentina